Se siente y se escucha en todo lugar Es el encuentro de dos mundos que vi en el IVAN De tradiciones y acordeones, de culturas y valores CENURRADIO En el contenido que te va a gustar CENURRADIO Te informan, te entienden, no la vas a cambiar CENURRADIO Desde Córdoba a mi tierra se transmite la señal CENURRADIO El encuentro de dos mundos CENURRADIO CENURRADIO El encuentro de dos mundos Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio Son responsabilidad de sus realizadores Y no reflejan la postura institucional de la estación CENURRADIO Porque el disentir hace parte de nuestra filosofía Extra tiempo Fútbol, béisbol, voceo y mucho más Entérate de toda la información deportiva Además, debate, análisis y entrevista Extra tiempo 60 minutos de pasión por el deporte Extra tiempo Dirige y conduce Dignas Rojas y Yesic Gutiérrez Escúchanos Lunes y jueves de 11 a 12 de la mañana Solo por CENURRADIO El encuentro de dos mundos Hola, hola, que tal a todos nuestros oyentes Aquí estamos de nuevo en Extra tiempo Un programa deportivo juvenil Con mucha información Que concierta el mundo deportivo Ya que tuvimos una semana muy movida En cuanto a Champions En cuanto a Copa Libertadores Hoy también tendremos Europa League También tendremos muchos partidos por comentar Pero lo más reciente fue lo que ocurrió el día de ayer Con el Junior de Barranquilla Que perdió un gol por cero con Boca Junior en la bombonera Era un partido que muchos estaban esperando Porque ahí se medían muchas cosas Sobre todo el nivel de Junior Sobre todo la personalidad de este equipo Ante un rival de peso en un estadio donde La hinchada es el jugador número 12 Porque literalmente el estadio se siente Los jugadores sienten en el campo El estadio como tal El salto de la gente Los murmullos, los silbidos, en fin Y esto se notó desde el primer minuto Sin embargo Junior mostró personalidad, actitud Supo jugarle a este equipo Pero no se le dieron las cosas En el fútbol a veces El merecimiento no lo es todo Porque al fin y al cabo hay que marcar los goles Hay que anotar, aprovechar las situaciones De riesgo Y esto no lo hizo Junior Si lo hizo Boca Junior con una genialidad de pavón Un remate que no lo pudo salvar el arquero Sebastián Viera Y pues Junior no logró convertir A pesar de que tuvo varias claras Incluso Teófilo Gutiérrez Que fue digamos el especial en este partido Por su antiguo Pues por su pasado en River Plate La gente estaba a la expectativa Si marcaba o no marcaba Tuvo una muy muy clara Pero de pronto la presión Un poco de De que estaba un poco desconcertado En el partido no tuvo la tranquilidad necesaria Que tienen otros partidos Y no logró convertir ese gol Entonces Junior se va derrotado A pesar de esta derrota Se le rescata eso Que mostró al menos Competitividad En estos partidos de Copa Libertadores Donde tiene que competir de todo a todo Ante rivales de peso En estadios míticos del continente Sin embargo Esto de nada sirve Porque el presidente Junior No es muy bueno A pesar de que vaya en los primeros puestos de la liga Y el presidente del técnico tampoco Ya que muchos le recriminan a Alexis Mendoza Los cambios que sacó a Chará Que sacó a Teófilo Bueno Como todos sabemos Estos jugadores no vienen teniendo un gran presente Ya Chará no es el mismo del semestre pasado Que hacía la dupla ahí Con la dupla llamada Chateo Ya no es la misma No rinde de la misma manera Sin embargo Los tuvo en cancha Chará fue un poco displicente Igual que Teófilo Y por eso Entraron otros jugadores Las cosas no se dieron Y Boca sumó los tres puntos Muy importantes para el equipo argentino Donde estuvo presente Wilmar Barrios Un Wilmar Barrios que Silenciosamente Cumplió un gran partido Como siempre lo ha hecho Ya es claro Para mí Es uno de los claros convocados Para el Mundial Y es muy bueno Que tenga este presente También después Entró Cardona Fabra Si no sumó minutos Pero también Un jugador que Está teniendo un gran presente En Boca Junior A resaltar eso En cuanto a los colombianos Y Por parte de Junior También resaltar La labor de un jugador Que digamos De entre Esos once jugadores Es el que El que claramente Está sacando la cara Al menos Que es Víctor Cantillo Que Jugó un gran partidazo A pesar de la presión A pesar de De las patadas De los de Boca Que lo persiguieron En fin Siempre jugó limpio Siempre sacó la pelota Desde atrás De manera limpia Puso buenos pases Quitó muchas pelotas Entonces Por algo Lo llamó Peckerman Entonces está confirmando El buen presente Que tiene Y que es un jugador Que tiene aún Mucha proyección Y que tiene un margen De mejora muy amplio Porque Él tiene grandes capacidades Y esperemos Esto suceda Por el bien de la selección Porque En mi opinión Es un jugador Que Que tiene un gran futuro Para la Para la selección Colombia Y tiene un gran futuro En el fútbol internacional Más precisamente En el fútbol europeo Bueno Ya terminando De comentar Ese partido Recalcar que Hoy también En Copa Libertadores Tendremos un duelo De colombianos También Contra argentinos El duelo Entre Santa Fe Y River Play Digamos que Es el otro Rival de peso En Argentina Uno del equipo Legendario Histórico Con grandes jugadores También con colombianos Rafael Santos Borré Con Juan Fernando Quintero Que esperemos Estén presentes En ese partido Y ahí estará Santa Fe A ver si la situación Se le mejora Al equipo Cardenal Porque tiene que sumar puntos Como sea Tiene que sumar puntos Y también Jugará de visitante En el mítico Monumental De Argentina Entonces Ojalá las cosas Le salgan bien A Santa Fe Ya que no le pudo Salir a Junior A ver si saca la cara Por los equipos colombianos También Tendremos otro partido Ese partido será Después Porque el de River Con Santa Fe Será A las 5 y 15 Entonces El de Nacional Que también jugará Hoy por Copa Libertadores Será a las 7 y media De la noche Que será contra Bolívar También visita Bolívar Que digamos Ahí el factor fundamental Es la cuestión Del clima De la altura Que siempre es complicado Para cualquier equipo Que lo diga Argentina Que se llevó 5 De De La Paz Entonces Siempre es complicado Jugar allá Por la cuestión Del oxígeno Así que Nacional Debe ir bien preparado Físicamente Y también Ojalá Obtenga buenos resultados Aunque Nacional Ya tiene puntos Entonces digamos Que entre los equipos Colombianos Que están en Libertadores Es el equipo Que tiene mejor presente En este certamen Entonces ojalá Ahí Santa Fe Y Nacional Logren sumar Y tengan buen presente En En estas copas Que Al fin y al cabo Es una vitrina En el mundo Del fútbol Y que Demuestra que el fútbol Colombiano Con el rentado Nacional Es un fútbol Que ha avanzado De manera Satisfactoria Y que Hay buen fútbol Acá Que hay un buen presente Que hay buenos jugadores Y que nos tomen Con respeto Que eso es muy Que eso es muy importante Bueno ya pasando La página De la Copa Libertadores Hay que mencionar También que se dio La Champions League En En esta semana El día martes Y el día miércoles El día de ayer Fueron los últimos partidos Y Se dieron algunas sorpresas A resaltar eso Muchas sorpresas Pero bueno Comentar primero El día martes Se dio el partido Entre el Bayern El Bayern Múnich El Sevilla Un Sevilla Que comenzó ganando Tuvo un buen comienzo De partido Sin embargo El Bayern Múnich Demostró categoría Logró Recomponer el encuentro Y Ganó el partido Dos por uno En condición de visitante Entonces digamos Es un Una llave Que todavía está Un poco cerrada Pero obviamente En el Allian Arena Allá en Alemania El Bayern Múnich Con Un equipo más poderoso Que el Sevilla De Luis Fernando Muriel Digamos Es el claro favorito A pasar en esta llave Esperemos Le vaya bien Al colombiano Que no fue Titular en este encuentro Porque Ben Yeder Fue El que jugó En esa posición Recordemos que Ben Yeder Viene de marcarle Los goles definitivos En este certamen Al Sevilla Ya que anotó Y remontó Ante El Manchester United Entonces algo muy importante Digamos que Por esto es que Luis Fernando Muriel Estuvo en el banco Aunque Muriel Viene de marcarle También gol Al Barcelona Entonces Ojalá el colombiano Tenga la titularidad En el partido De vuelta En Alemania Porque tiene un gran nivel Y sin duda alguna Puede marcar la diferencia Bueno El otro partido Que si digamos Bueno No se si llamarlo sorpresa Porque todos sabemos De la jerarquía De Real Madrid Y que con la Juventus Ya tiene un historial A favor Que es el partido Entre Juventus Y Real Madrid Recalcar que Juventus Estuvo de local Pero no se le dieron Las cosas Real Madrid Ganó 3 goles por 0 Con un Cristiano Imparable Con un golazo De otro mundo Que por fin Marcó ese gol En la Champions Siempre lo buscaba Nunca le salía El gol de Chilena Lo logró Yo creo que inesperado Él miró atrás Como si Como que No lo creía Como que Por fin lo hice Y si Fue un gol Extraordinario Totalmente Un jugador Pues de su talla Codeándose Mano a mano Con Messi Porque son los dos Mejor jugadores del mundo Que estamos disfrutando Actualmente En el fútbol mundial Y que debemos Seguir sacándole provecho Porque están en sus últimos años Y más Cristiano Ronaldo Que está en una edad Ya más madura Y que a pesar De no tener el dribbling La velocidad de antes Como lo tenía En el Manchester United Sigue demostrando que Tiene grandes capacidades Y que precisamente Lo ha ganado Con la experiencia Porque cuando tú no tienes Esas habilidades de antes Por la cuestión física Que tu cuerpo ya Va envejeciendo más Y todo esto Tienes que Usar más que todo La experiencia Y situarte en posiciones Importantes Saber cuándo Driblear Cuándo Pegarle al arco Cuándo poner un pase Y en esto Cristiano Digamos Ha sabido hacerlo Y siempre está ahí Siempre marca los goles Sigue sumando Histórico en Champions Este jugador totalmente Y yo creo que No hay que entrar en disputa De que Messi o Cristiano Messi o Cristiano No Cada uno tiene sus virtudes Y hay que disfrutarlo Hay que Tener en cuenta Que son dos jugadores Con características Algunas similares Otras diferentes Cristiano quizás es más alto Le va muy bien En el juego aéreo Es más acrobático Messi Tiene una zurda magistral Hace unas genialidades Impresionantes En el uno contra uno En el dribbling También es fantástico Por unos pasos increíbles Entonces yo creo que Cada uno tiene sus virtudes Y que hay que disfrutarlo Así sanamente Porque están en sus últimos años Y esperemos En los próximos años También tengamos No dos Sino tres Cuatro Que estén al mismo nivel Y que den muchas alegrías Al fútbol Porque Sin duda alguna Son dos jugadores Fuera de serie Entonces eso ocurrió Eso ocurrió en ese partido Del Real Madrid Con la Juventus Ahí claramente El Real Madrid Es prácticamente Favorito Ya está claramente En la próxima fase Pues en la semifinal Sin nada Extraordinario ocurre Entonces ahí está El Club Merengue Que no le va muy bien En la liga Pero sigue demostrando Esa mística Esa jerarquía Esa capacidad Esa historia Esa camiseta En la Champions Que por eso Siempre se ha caracterizado El Real Madrid Por ser un equipo Que siempre Tiene Grandes participaciones En los torneos Continentales Y Lástima por la Juventus Lástima por Buffon Lástima por Chiellini Por los jugadores Destacados de la Juventus Que no se le dan las cosas Y que se tienen que copar Con el Quizá el rival Más pesado De todos Que era el Real Madrid Entonces No se pudo Intentaron Pero las cosas No se dieron Incluso tuvieron varias ocasiones Y Wayne tuvo varias Tampoco A veces cuando no entra No entra Y también cuando El arquero Keylor Navas Tiene una gran actuación Que también la tuvo Entonces Esos fueron Los dos partidos Del día martes 3 de abril Ya el 4 de abril Se dieron otros partidos Entre Entre Liverpool Manchester City Y entre el Barcelona Y la Roma Ahí El Barcelona No convoca Ni en partido de Champions Ni en partido de Liga En fin En muchos partidos Ya no ha sido convocado Jerry Mina Esto ha sido Comentado Por el periodismo deportivo Acá en Colombia Yo pienso Que hay que tener Tranquilidad Tener en cuenta Que igual es un jugador Que si bien Acá en Colombia Es muy conocido Es famoso Se conoce su característica En fin Allá en Europa La cuestión es diferente Es un equipo Donde Todos los jugadores Prácticamente Son convocados A la selección De sus respectivos países Entonces Allá es más complicado Que él sea titular O sea convocado Porque tiene otros jugadores Por encima de él Que ya tienen más tiempo Tienen más trayectoria En el equipo Y que por lo tanto Tiene que tener Mucha paciencia Jerry Mina Para que el técnico Lo tenga más en cuenta Porque De por sí Estoy seguro Que el técnico Sabe de sus capacidades Y sabe que el jugador Le puede echar Una buena mano Al equipo Y por ahora No se ha comentado De que vaya a ser cedido O algo Por ahora Está en el Barcelona Y esperemos Siga ahí Porque sin duda alguna Es un equipo Con un buen presente En la liga Está primero Recordemos Y en la Champions Ya comentando El partido respectivo Del día Miércoles Le ganó A la Roma Cuatro goles por uno La Roma Que desde el comienzo Cuando supo Que le tocaba A Barcelona Ya arrugaban las caras Obviamente Era un equipo Favorito En este certamen Como siempre lo ha sido Y Se fue goleado La Roma Con alguna polémica Una jugada Sobre la raya Que para algunos Es penal Para otros no Pero con polémica Y todo Igual El marcador Fue amplio Así que igual El Barcelona Era el claro ganador Por lo tanto Se impuso Cuatro goles por uno Ahí hizo gol Untiti Hizo gol Piqué Hizo gol Suárez En fin Varios jugadores De Barcelona Se destacaron El gol De la Roma Fue por Edin Seco Que marcó Al 80 Que digamos Le puso Un poquito de emoción Porque el partido Ya era 3 a 1 De pronto Se podía soñar En el partido De vuelta Pero ya con ese 4 a 1 Que marcó Luis Suárez Ya la situación Es muy muy complicada Y sobre todo En el Camp Nou Donde Barcelona Le va tan bien Contra equipos En estos torneos Recordemos que vino De golear al Chelsea 3 a 0 Cuando no pudo De visitante Y siempre En el Camp Nou Le va bien Así que digamos Ahí el Barcelona También Está sacando la cara Por los equipos españoles Igual que Real Madrid El único equipo Español Que la tiene complicada Es el Sevilla Entonces Se puede dar Un enfrentamiento Ahí Entre Barcelona Y Real Madrid En semifinales Esperemos a ver Si sucede O como muchos Han soñado Esa ansiada final En Champions Entre Barcelona Entre Barcelona Y Real Madrid Que no se ha podido dar Vamos a ver también Si estos equipos Logran pasar a la final Bueno ya para finalizar En estos partidos De Champions También se dio El encuentro Que fue El encuentro destacado El encuentro sorpresa De los dos equipos ingleses El Liverpool Y el Manchester City El Manchester City Que siempre venía De De tener grandes partidos Claro Favoritos Por su presente En la Premier League Por su juego Por el técnico Por muchas cosas Por los jugadores Que se destacan Individualmente En fin Una plantilla Muy amplia Y el Liverpool Que también venía Un buen presente Y sobre todo Por su jugador estrella Mohamed Salah Que Hay que tenerlo Ahí en cuenta Es el goleador Incluso por encima De Messi Cristiano En cuanto a Europa Ahí está presente Mohamed Salah Que se destaca Está fuera de serie Para mí Ya incluso Entra en el top 5 De los jugadores De los mejores Del mundo Y lastimosamente Se fue lesionado Fue cambiado Al minuto 52 Pero que marcó gol Ojo Fue el primer gol Al minuto 12 Porque el Liverpool Tuvo digamos 30 minutos De dominio total Los aprovechó Porque los goles Vinieron al minuto 12 Al minuto 21 Y al minuto 31 Al minuto 12 Salah Al minuto 21 Chamberlain Y al minuto 31 Mané Entonces Ahí el City Jugó un desastroso Partido En ese primer tiempo No encontraba No daban pie Con bola Y el Liverpool De Jurgen Klopp Aprovechó Y afortunadamente Ojo Esto es muy importante Que no le marcaron Goles Porque a veces Cuando el partido Termina con un gol Del visitante La situación Es muy buena Para ese equipo Porque obviamente En Champions El gol del visitante Es muy importante Y ya de local Se puede remontar Pero el Liverpool Marcó 3 goles Y se quedó Con la valla en 0 Esto es algo fundamental Y que pone al Liverpool Con un pie más allá En la semifinal Y al City En una situación complicada Porque el City A pesar del buen presente Que tiene Y de que Muchos lo dan Como claro favorito En Champions Por su estilo de juego Más que cualquier cosa Pues se encuentra Con un Liverpool Que tiene un presente Fenomenal Y que Supo vacunar Entonces esto es algo Muy importante Vamos a ver Cómo se dan las cosas En el Emirate Stadium Corrijo En el estadio del City Porque el Emirate Es el del Arsenal Entonces En el Etihad Stadium Que es el del City Entonces Veremos ahí Cómo se dan las cosas Para el cuadro Citizens Porque la tiene Muy complicada Y Guardiola Tiene un partido Que tiene que Analizar muy bien Ya que sus jugadores No supieron responder Incluso los cambios En fin Entonces a ver Cómo termina Esta situación En la Champions League Que tiene Grandes equipos Históricos En cuartos de final Y que sin duda Será Una semifinales Y un encuentro de final Muy apasionado Porque estos partidos Lo han sido Entonces Tenemos ahí Ese condimento Previo al Mundial Que ojalá También sea un gran Mundial Un año muy futbolero Bueno Vamos a unos mensajes Ahora de comerciales Y ya regresamos Con más información En extra tiempo www.sinurayo.com Desde Córdoba, Colombia Mi tierra Planeación y gestión Para el desarrollo regional Un compromiso Con la comunidad Amusim Acompaña A los municipios Y entidades En la dirección De ejecución De planes Amusim Asociación de municipios Solidarios Y sostenibles Amusim Taller de Artes Esteban de Levi Te espera para desarrollar Tus habilidades artísticas Ofrece clases De pintura Y dibujo Escultura Modelado en arcilla Guitarra Piano Violín Acordeón Vocalización También ofrece Venta de lienzos Y caballetes Comunícate al 304-654-94 Contáctanos en las redes sociales Facebook como Esteban de Levi O Tatiana Snow Instagram como Arroba Esteban de Levi O Tatiana Snow 2015 Estamos ubicados en la calle 27 Número 1198 Centro Taller de Artes Esteban de Levi Te espera Inscríbete ya Surtipollos y desechables del Sinú Donde podrás encontrar Pollo entero Pechuga Pernil visto Pescado Alas de pollo Colombina Y todo lo relacionado Con desechables Visítenos en la calle 22 Diagonal al Colegio Militar Teléfono 185-185-1124 Surtipollos y desechables del Sinú Y desechables del Sinú Por compras superiores a 30 mil pesos El domicilio es completamente gratis Yo escucho Seriún Radio Desde la sabana se transmite una señal Se siente y se escucha en todo lugar Es el encuentro de dos mundos que viene el IVAN De tradiciones y acordeones De culturas y valores Seriún Radio El contenido que te va a gustar Seriún Radio Te informa el troncente y no la vas a cambiar Seriún Radio Desde Córdoba mi tierra se transmite la señal Seriún Radio El encuentro de dos mundos Bueno aquí estamos con más información deportiva en Estratiempo Hay una buena noticia Para un club colombiano Para el club embajador Millonarios Porque Miguel Ruso se encuentra en un mejor estado de salud El recalca Todo está superado Ahora pienso en volver a Bogotá Entonces Ahí el técnico Digamos que estuvo en Estados Unidos Realizándose varios chequeos Varios exámenes Porque recordemos que Tenía una batalla con el cáncer Y la superó Digamos que además de la batalla que tiene en el campo de juego En lo táctico En lo futbolístico Se le presentó esta batalla Digamos más relevante en su vida En cuestión de salud Y la ha logrado superar El técnico El técnico de Millonarios Que es quien se encuentra en Argentina Desde el pasado 7 de marzo Confirmó que superó el tratamiento Contra una bacteria que lo aquejaba Y ahora solo piensa en regresar a Bogotá Para volver a hacerse cargo del equipo Albiazul Un equipo Albiazul Que viene de golear Luego de pasar por un mal presente Y que bueno Creo que este es un motivo más Para que los jugadores Estén más motivados Les vaya más bien En la Liga Águila Y ojalá Sea así Porque es una alegría Para todos los fanáticos del fútbol Sobre todo un señor Como Miguel Ruso Que siempre ha demostrado Caballerosidad Que siempre ha demostrado Que es un señor En todo el sentido de la palabra Y que es un gran técnico Un argentino Que sin duda Silenciosamente Puso a millonarios Ahí en las finales Y lo logró Sacar campeón Algo muy importante Cuando Junior y Nacional Tenían mejores plantillas Entonces Ahí está Miguel Ruso Recuperado Él dice Gracias a Dios Mi cáncer está superado Tengo que hacerme Los controles normales Pero no tengo Un tratamiento posterior Acá lo que complicó Fue la bacteria Que no estaba En los planes De los médicos Ni de nadie Pero ya pues Todo fue Sustanado Entonces Ahora Tienen que regresar A Bogotá Terminar Con este tratamiento Y Ya ponerse Al mando Del equipo Albiazul Que lo necesita Porque sin duda Es un gran Estrategia Y que Yo creo En estos tiempos Pues Durante estos días No ha estado Ajeno al fútbol Seguramente Ha estado Analítico Pendiente A su equipo Sabiendo Que va a hacer Cuando vuelva A dirigirlo Así que Este tiempo Digamos Que no Digamos Ha sido perdido Ni nada por el estilo Sino que también Ha sido de reflexión Para él Y bueno También Resaltar En cuanto A los colombianos En el fútbol Internacional James Rodríguez Fue nominado Por la UEFA A jugador De la semana De la Champions Muy importante El colombiano Que tiene un buen presente Sigue siendo fundamental En el Bayern Munich Ahora nominado A jugador De la semana Porque Estuvo presente En muchos minutos En el partido Contra el Sevilla En los cuartos de final De este torneo Donde tuvo Una gran actuación Siempre fue fundamental James Rodríguez Y también está ahí Nominado Mohamed Salah Entonces Esperemos a ver Si James Rodríguez Obtiene Digamos Este triunfo En esta nominación Y bueno Resaltar también Que hoy hay Varios partidos Donde hay Muchos colombianos Presentes Porque hoy tenemos Europa League Que digamos Es la Copa Suramericana Comparándola con La Copa Libertadores En Europa Hay Champions Y hay Europa League Europa League Es la liga Digamos Menos importante Pero igual De mucha relevancia Porque Es la más añeja Entonces Ahí se encuentran Los colombianos Ospina y Montero Quienes Quienes pueden Jugar El día de hoy Aunque El arquero Ospina Está en duda Por molestias musculares A resaltar esto Recordemos Que Ospina Siempre Juega Con su equipo El Arsenal En torneos Continentales Digamos que Se tiene ese acuerdo Que Peter C Juega en la liga Y en torneos De la liga Y Ospina Juega en Champions Entre otros torneos Que Que no sean Pues que no sean Vinculados A la A la Premier League Entonces Este jueves Se jugarán Los partidos De ida De los cuartos Finales De la Europa League En la que Aún quedan Como representantes Los colombianos De Adiós Pina Con el Arsenal Y Freddy Montero En el Sporting De Lisboa Ojo El delantero Freddy Montero Muy importante El equipo Del arquero colombiano Tendrá que recibir En el Emirate Stadium Al CSK De Moscú Un equipo que también Es muy pesado El equipo ruso Que ya tiene Mucha trayectoria En este torneo Internacional Entonces Si bien Por historia Por muchos factores El Arsenal Es el claro Favorito A ser vencedor En esta llave Este equipo ruso Ha dado la sorpresa En varias oportunidades Entonces La llave no está cerrada Esperemos Como le va Al equipo inglés Como local Y bueno La actuación Como comentaba De David Ospina Está en duda Pues presenta Molestias musculares Vamos a ver Como se le dan las cosas A David Ospina Ojalá tenga minutos Esto es algo Muy fundamental Y el otro colombiano Que podría tener acción En estos cuartos de final Es el delantero Wilense Freddy Montero El Sporting Tendrá que visitar En el Wanda Metropolitano Al Atlético de Madrid Le tocó con la mafia Al Sporting Porque el Atlético de Madrid No es un rival No es un rival Tanto Europa League Sino de Champions Siempre está en Champions Siempre está en etapa Definitiva Y cuenta con jugadores Y cuenta con jugadores de peso Con Griezmann Con Torre Con Diego Costa Con Godín Con Juanfran Entonces Es un equipo complicado Siempre Incluso para El mismo Barcelona El mismo Real Madrid Así que Freddy Montero Tendrá un partido Muy importante Ante el equipo Español Y bueno Resaltar que Montero Ya fue figura En los octavos de final Cuando marcó Dos goles En el juego de ida Pero su técnico Le dio descanso En el partido de vuelta Y por poco Se le complica la serie Logró pasar Sin embargo Y Ojalá En este partido Tenga una buena actuación Recalcar que Estos partidos Se darán A las 2 y 5 De la tarde Todos a la misma hora Arsenal contra El CSKA Moscú Atlético de Madrid Contra el Sporting También se darán Otros partidos Lazio contra Salzburgo Y Leisi contra El Olympi De Marsella Entonces Ojalá y los colombianos Tengan una buena actuación Así como la han tenido En la Champions Los jugadores colombianos Como James Rodríguez Como Juan Guillermo Cuadrado Como Luis Fernando Muriel Esto es muy importante Porque estos jugadores Se están mostrando Cada vez más De cara al Mundial Algo muy fundamental Para el seleccionado colombiano Porque hay mucha competencia Esto es muy importante Que la competencia Sea sana Sea muy buena Y que se la ponga Más difícil A Peckerman Entre más difícil Se la ponga Mucho mejor Aunque no quisiera Estar en sus zapatos Obviamente Bueno Para culminar Este programa Comentar que en Liga Águila También tendremos acción En la jornada Número 13 Sí, ya la jornada Número 13 Ya la Liga Águila Poco a poco Está culminando Poco a poco La situación En la tabla de posiciones Se está aclarando más Ya más o menos Se sabe quiénes son Los equipos Que van a clasificar Los octavos de finales Y que ojalá Nuestro equipo Jaguares de Córdoba Esté ahí presente En esa fase definitiva Que por cierto Jaguares de Córdoba Se enfrentará El día de mañana A las 6 de la tarde Contra Envigado Ojo resaltar Contra Envigado En el Jaraguay Este partido Muy importante En el Jaraguay De Montería Que ojalá Le saque provecho En el clima Por muchos factores También La gente que acompaña Sobre todo La gente debe Acompañar Porque hay 2x1 Nuevamente Entonces Este 2x1 Sirve mucho Para que compren Una entradita ahí Y pueda ir Con su pareja Con un familiar En fin Sale más económico Entonces Hay Jaguares Cumple un partido Muy importante Ante un Envigado Que viene De ganarle De empatarle De obtenerle Bueno Pues de sacarle Buenos resultados A los grandes Del país Y Que es un equipo Con mucha hambre Y esperemos Jaguares también Muestre Esa hambre Como local Para ver Si ya la situación Se ponga mucho mejor El ambiente Acá en Montería Y que haya Una relación Mucho mejor Entre fanaticada Y institución Porque siempre Ha habido Muchas diferencias Últimamente Con el técnico Ha sido criticado Pero ya Ha mermado Las cosas Con ese triunfo De visitante Antre Pasto Mañana También tendremos Otro partido Entre Patriotas Y Deportivo Cali Y ya El día Sábado Tendremos Leones Once Caldas Bucaramanga Deportivo Pasto Alianza Petrolera Atlético Huila América de Cali Boyacá Chico Ojo América de Cali Que ya tiene Un nuevo cuerpo técnico Muy criticado Este cuerpo técnico Porque son unos portugueses Que muchas personas Dicen que no los conoce Ni su mamá O sea que apenas Lo conoce su mamá Entonces Es lo que critica La gente en Cali Pero los periodistas Y es lo que he notado En redes sociales Que la gente se nota Descontenta Y que digamos Que esto Tenía que aliviar Digamos La crisis que debía el equipo Y antes por el contrario Lo que hizo fue Aumentarla más Porque Sacaron un técnico Bueno El Polilla Obviamente Dio un paso Al costado Renunció Pero bueno Se fue un técnico Que igual tenía experiencia Que igual era reconocido De los mejores técnicos En Colombia Y trajeron Unas personas Que incluso Se posaron A tomarse fotos Con el bus De América de Cali Etcétera Como si fuese Uno extranjero Entonces Yo creo que hay que Hay que tener Más Sentido de pertenencia Con el club Al momento De De tomar decisiones Pues por parte De la directiva Y Llamar a alguien Que sepa apagar el fuego Porque igual Es una papa caliente Que se lo dan Unos portugueses Que no están En el medio No están En el entorno Colombiano En el fútbol Colombiano Y que no saben Cómo es la situación Cómo es la gente En Cali Porque la gente Ya es muy Fervorosa Y eso es complicado Eso es muy complicado Entonces ojalá Por el bien De la América de Cali Para que la situación No se complique más Logren tener Buenos resultados Aunque Está complicada La cosa Porque no conozco Mucho sobre estos Portugueses Y su trayectoria Tampoco A ver cómo Cómo se le da La cosa Contra el Boyacá Chicos Que le tocó Con un rival Digamos De los más livianos De los más En teoría fácil A ver si aprovechan Esto al menos Y bueno Ya el otro partido Ese día sábado Fue la equidad Millonarios Y Para cerrar El día domingo Tenemos Atlético Nacional Independiente Medellín El Clásico Paisa Muy importante Porque ahí se me dieran Muchas cosas Un partido que siempre Tiene ese condimento Especial También tendremos El Santa Fe Rionegro Águilas Y finalizando la jornada El Tolima Junior A ver si Junior Logra recomponer Porque se esperaba Que Que sacara al menos Un empate La bombonera No lo consiguió Y bueno Ahora tiene que Soñar más en la liga Pienso yo Que eso es lo que siempre Le ha reclamado La afición barranquera Al conjunto tiburón Que la Octava estrella Siempre se le ha escapado Ha tenido varias finales Pero no la ha conseguido Entonces creo que Es más enfrascarse En la liga Que cualquier cosa Ya que la Copa Libertadores Se le está alejando Cada día Más y más Bueno No es más por hoy Esto fue toda la información Deportiva Aquí le habló Jessy Gutiérrez Nos escuchamos ya El próximo lunes Con más de Extra Tiempo Chau chau Una Una Una